Fútbol Fútbol Ayer llegó al amanecer Estaba herido otra vez Su sangre les salpica los pies Pelearon como diez contra diez Fútbol Fútbol Corrían por el boulevard Se esconden en la terminal Su herida está sangrando otra vez Perdieron como diez contra diez Fútbol 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 Ganó Perdió Fútbol Duele el fútbol 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 Duele el fútbol Fútbol Su sangre y pasión viril El grito la bandera Será el campeón Fútbol 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 Huele a hombre necio Hombre violento animal Huele a hombre necio Hombre violento animal Un pasar Ninguno ución Unión Vamos Unión Unión Gracias por ver el video.